Conversaciones, el otro lado de la música. Recuerdas aquella noche, cuando la luna brillaba tan bella, en el cielo aquellas estrellas lejaban de luz y color, lejaban de luz y color, asemejando la fina esterna. La cumbia poder se asomaba, llenando mi alma tan triste, cayendo a mí los recuerdos, las cosas que tú me dijiste, cosas que tú me dijiste aquella noche que estabas tan bella. Luna, llena mi alma de cumbia, saca de mí la locura, llévame a la luz y a la mar. Luna, llena mi alma de cumbia, saca de mí la locura, y llévame a la luz y a la mar. Huepa, 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 huepa. Y eso es Zopiña. Y su rojo a Bogotá. Por ahí es que compá, guerrilla. Viendo rebelde en el norte, saca de aquí esa nube, deja que salga la luna para que ahora toque el nube. Cumbia poder me alimenta, dando energía a mi ser, para que pueda crecer el sentimiento que tú representas. Para que pueda crecer el sentimiento que tú representas. Luna, llena mi alma de cumbia, saca de mí la locura, y llévame a la luz y a la mar. Luna, llena mi alma de cumbia, saca de mí la locura, y llévame a la luz y a la mar. ¡A las manos arriba! ¡A las manos arriba! ¡Lleva la cumbia! Hueve la huevea, 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 huevea. Música Y esas manos arriba Cumbia que me gusta pa' que toda la gente la baile con la caja colombiana Pues ya la calla que los dios Este es el ritmo que sale del corazón Como en el ángel de sesopilla no los enseñó Que rica, 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 rica Que está rica para mi compadre Con esta rica cumbia que trajimos para ti Luna, llena mi alma de cumbia Saca de mí la locura y llévame a la luz y a la paz Luna, llena mi alma de cumbia Saca de mí la locura y llévame a la luz y a la paz La cumbia Hue, 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 hue Güé, 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 la cumbia Conversaciones, el otro lado de la música